¿Qué es la Cámara Civil? ¿Qué es la Cámara Civil? ¿Qué es la Cámara Civil? Hay quienes han hablado, eso es interminable porque son más de 12 mil páginas y 12 mil páginas no se concluyen. Pues en ese sentido cuando yo escuché también que la propia Procuraduría decía no tenemos un tiempo para establecer cuándo vamos a terminar de leer. Estamos leyendo al ritmo que nos ha pedido el Tribunal y nosotros terminaremos de leer cuando tenemos que terminar. Eso es un poco parafraseando. Y a mí me generó de manera personal mucha duda de cómo un tribunal va a permitir que se lean 12 mil páginas de un expediente cuando estamos en una fase preliminar. Y no es una acusación, o sea, ese no es el momento de debatir una acusación tan profunda como lo hace el Ministerio Público, sino lo que se va a ver es la calidad de lo que se está planteando, si las pruebas se escogieron correctamente, si la calificación jurídica se corresponde, si el Ministerio Público cumplió con los plazos de ley, etcétera, 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 como un tribunal permitiría leer 12 mil páginas. La verdad es que la acusación de manera muy específica no tiene 12 mil páginas. La acusación del Ministerio Público tiene poco más de 1.300 páginas, casi 1.400 probablemente, pero la acusación donde está todo el grueso de la acusación tiene unas 1.300 páginas y algo. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Ministerio Público está por ley obligado a leer tiene que ver con la acusación formal. Y esas son unas mil y tanto de páginas, como les dije, lo que implica que al ritmo que va el Ministerio Público, probablemente dentro de dos semanas ya se concluya con la lectura de la acusación. Ahora, si el juez autoriza que también la mención de todos los elementos de prueba se tienen que leer de manera íntegra, ya eso implicaría la lectura de las 12 mil páginas. Pero creo que probablemente el tribunal no se va a abocar a una cuestión como esta porque no se debate las pruebas en una audiencia. Lo que se debate es la acusación y la calidad con la que se recogieron las pruebas. Lo que implica que probablemente el Ministerio Público dentro de unas semanas ya estaría concluyendo con la lectura de la acusación formal contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez y los otros imputados en el caso Medusa. Es lo que por lo regular se hace en esta etapa preliminar, que es la fase donde se hace un juicio a las pruebas, es decir, a lo que plantea el Ministerio Público. Si hizo la investigación correcta, si recabó la información como tenía que hacerlo dentro del plazo, si cumplió con las normas del debido proceso, que es tanto lo que hablamos constantemente, debido proceso, debido proceso, pues es lo que va a evaluar el juez. En ese sentido, entendemos, y es la deducción que hemos llegado hasta este momento, que básicamente la lectura oficial de esta acusación le quedan algunas dos semanas como mucho, o puede ser tres, digámosla en ese sentido, pero no es todo el tiempo que estábamos pensando y que muchos han hablado de que sería una lectura insostenible. Así que esto es lo que les quería un poco también agregar a lo que ya Edith le ha dicho en la semana y decirles que la audiencia pues continúa en el día de hoy, que la próxima semana entonces nos veremos en una nueva entrega de este subprograma La Cosa Como Es y que pueden seguir conectados viendo la continuación de la audiencia de Caso Medusa una vez concluyamos pues este espacio. Gracias mil y será hasta una próxima entrega. Gracias por ver el video.